A tu lado fue que me encontré Es que ya, ya me cansé de tantas mentiras Quiero decidir si es que usas a otros o solo a mí Compraré una botella con lo poco que me queda Si tendré que despedirte lo haré a mi manera Amame, yo a tu lado estaré No me preguntes que soy, pues no lo sé